Amigos de Tecnia Acabados nuevamente, ahora vamos a pintar esta casa por fuera, ¿cómo? Con una pistola de spray o una pistola de aspersión y hacer que este trabajo de pintura al exterior de la casa sea mucho más rendidor y práctico para que usted lo pueda hacer. Veamos. Antes de empezar con nuestro trabajo sobre las paredes con el spray, miremos qué cuidados debemos tener alrededor de la casa. En primer lugar, es muy importante cubrir bien con plástico las ventanas y puertas, ya que el viento puede llevar la pintura sobre los cristales y ocasionar daños, como pueden observar en la imagen. Muy minuciosamente cubrir todos los cristales, puertas y además jardines. Vamos a tener el cuidado requerido, protegiendo todas las ventanas, el jardín, para que la máquina con spray o la pistola de aspersión no nos cause daños. Paso a paso. Una vez tenemos todo cubierto, asegurémonos de tener todo nuestro equipo y herramientas que necesitamos para iniciar nuestro proyecto de spray, las escaleras, mangueras, las extensiones eléctricas, ya que una vez empezamos con un área, esta no debe ser interrumpida por lapsos largos de tiempo. La pared o área que ya hemos elegido debe ser terminada en el menor tiempo posible. Mantenga siempre las mangueras y extensiones eléctricas desenredadas, el equipo siempre a mano, mantenga el área libre de obstáculos al momento de mover las escaleras. Recuerde que en este tipo de trabajos la seguridad es primero y eso hace nuestro trabajo más productivo y más rendidor. La intención de usar la pistola de spray es precisamente esa. Otro proyecto. Tenemos que pintar toda esta casa por fuera después de hacer esta preparación sobre las paredes. Estamos raspando toda la pintura que esté floja y en malas condiciones. Luego le damos una lija para suavizar las paredes y lo vamos a pintar con una pistola de aspersión. Muy bien, aquí vienen mis consejos de cómo utilizar la máquina de aspersión o spray de una manera apropiada. Primero, mantenga la boquilla separada de la pared más o menos a unos 20 centímetros. Mueva la boquilla de lado a lado de una manera uniforme. No se detenga en ningún momento ya que detenerse produce acumulaciones de pintura que inmediatamente empiezan a chorrearse o a formar goteras sobre la superficie. Una vez seleccionada la sección que usted empieza a pintar, es aconsejable empezar de arriba hacia abajo. Recuerden, manipule la pistola de manera uniforme de un lado hacia el otro. La velocidad siempre debe de ser continua. No debe de hacer unas áreas más rápidas que otras. La velocidad es muy importante y por eso no debe de alterarse. Esto determina el tono sobre la pared y evita también que deje espacios libres de pintura. Si estamos aplicando el mismo color que la casa tenía anteriormente, revise muy bien la superficie para evitar que hayan quedado espacios libres de pintura. Toda el área debe quedar completamente cubierta con el spray. Ayúdese con artefactos como esta herramienta plana para cubrir algunas áreas que de pronto no fueron protegidas con el plástico. Esta siempre es muy necesaria para cubrir el techo, los bajantes y las canales. Siempre, siempre va a necesitar de una herramienta como esta. Trate de ayudarse lo que más pueda para hacer el trabajo un poco más práctico. Muy bien amigos, recomendaciones. La seguridad sobre todo. Usen una mascarilla N95 para evitar respirar estos químicos. Mantengan siempre seguras las escaleras antes de subirse a ellas. La seguridad y la precaución son primordiales en este tipo de trabajos. Muy bien amigos, los dejo unos minutos apreciando de mi técnica para que puedan copiar de ella. Claro está. ¡Gracias! 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 Consejo con respecto al cuidado del equipo. La boquilla debe mantenerse constantemente limpia durante el proceso del spray con un trapo húmedo para evitar que se seque la pintura y obstruya el paso o la salida de la misma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que tenga que ver con pintura lo voy a compartir con ustedes. Para mí es un gusto. Suscríbete. Gracias por su apoyo. Hasta una próxima. Gracias por ver el video.